En sesión ordinaria, la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024 a favor de la ampliación presupuestaria de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Senadis. Hacen referencia a la desprecalización laboral del personal contratado, en este caso en relación a la dependencia de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad dependiente de la Presidencia de la República. Estamos hablando en este caso de 46 cargos. Es un rediseño nuevamente, una reingeniería de los mismos objetos de gastos de las instituciones anteriores que hemos aprobado. Por tales motivos, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Control y Cuentas, hemos dictaminado por la aprobación de este proyecto de ley. A consideración, el proyecto de ley en general, a votación, suficiente mayoría.